¡Preparados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gravando! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo diferente pero parecido a otros anteriores porque hoy os voy a enseñar algunos artistas muy chulifrescos que he seguido últimamente en Instagram. Y diréis, ¿así? Porque sí, ¿nos vas a enseñar artistas que han seguido en Instagram? Pues sí, os voy a enseñar artistas que han seguido en Instagram porque son artistas que me parece muy guay. Mensualmente, o bueno, semanalmente o cuando sea, voy siguiendo nuevos artistas que voy descubriendo y bueno, yo creo que seguro que os parece guay porque además son de distintos tipos de técnicas y distintos tipos de trabajos y estilos, así que yo creo que os va a gustar alguno, seguro que os gusta. Y es que hay muchos que me dicen siempre, ¿y cómo encuentras inspiración? ¿Y de dónde sacas las fuerzas y las ganas y la motivación y tal? Pues de esto, de ver a otra gente que los ves y dices, ¡buah, si es que esto es la leche! O mira cómo ha hecho esto, mira qué ilustración to guapa se ha hecho de este otro tío de no sé qué, de no sé cuánto. Total, que eso, que voy a enseñaros algunos artistas muy chulos y frescos que he seguido en Instagram este último mes. Primer artista chulo y fresco, Kelsey J. Beckett. Kelsey es una chica de Michigan que trabaja retratos y lo que me mola de esta tía es que trabaja en óleo. Es como un estilo que tú lo ves y puede parecer digital porque son colores así muy brillantes y muy saturadillos y tal. Y, pero no, trabaja en óleo y tiene un estilo muy depurado, muy pulidito, unos degradados muy limpios y muy así. Y yo es una tía que había visto ilustraciones suyas por Pinterest hace la torta de tiempo y me habían flipado y nunca había encontrado de quién eran. Y por fin, hace exactamente dos días, encontré el nombre de esta muchacha y es que me flipa. O sea, me parece increíble cómo puede trabajar con óleo en ese estilo. Me parecen increíbles las ilustraciones, tanto trabajadas con óleo como si fuesen en digital o fuesen como fuesen. Me parece que son preciosas. Así que, vamos, quería enseñarosla porque me parece que es una pasada. Echarle un ojo y flipad. Siempre hace retrato con motivos florales o con motivos de lo que sea o retratos femeninos en general. La segunda ilustradora se llama Samantha Germain, en Instagram se llama Violet1202 y es una tía que tiene un estilo muy guay, ¿vale? Es un estilo que trabaja colores planos con ciertos degradados y líneas quebradas, ¿vale? Es que os lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Es un estilo que a mí personalmente me gusta mucho, me parece que queda precioso, con colores también muy saturados, con degradados muy chulos, unas gamas de colores y unas mezclas de colores que quedan increíbles. Y es un estilo que yo no me gusta para trabajarlo yo, no me siento nada identificado con este estilo, pero me parece que queda precioso y que se pueden conseguir unas ilustraciones que dices, ¡buah, pasote! Y entonces yo sigo a esta gente porque aunque no sea el estilo que quiero trabajar, como referencia me va a aportar muchísimo, ¿vale? En lo que son gamas de colores, a lo mejor en composiciones o cosas así. Siempre me mola seguir distintos tipos de artistas, aunque tener claro hacia dónde quieres dirigirte, que es lo que estoy yo ahora. Pero seguir un montón de gente diferente, conocer un montón de cosas diferentes y luego aplicar un poquito lo que te vaya llamando y lo que te vaya funcionando de cada artista, aplicarlo a tu rollo, a tu movida y a tu estilo, ¿no? Entonces, esta tía en concreto, ya os digo que no es el estilo que a mí personalmente me gustaría hacer, pero es que me parece que es una pasada. O sea, me encantan las texturitas que meten, la forma de trabajar a los personajes, que no es nada realista, sino que los deforman ahí a su modo, a su antojo, como les dé la gana. Y los trabajan de un estilo que... es que es... mola el mazo. Es muy guay. Tercer artista, Esther Conceicao, que en Instagram se llama Techan, barra baja. Techan, barra baja. Vale, esta artista la he seguido, no porque me parezca que tenga un estilo de la hostia o un trabajo súper depurado y súper tal. Tiene un estilo que funciona muy guay, tiene algunas ilustraciones que son bestiales. Pero por lo que he empezado a seguir a esta artista es porque dibuja animales. Y dibuja animales de todo tipo. Yo nunca he sabido dibujar animales, o vamos, no es que no haya sabido, sino que nunca me he puesto a dibujar animales en plan a tope. Últimamente quiero empezar a probar también a dibujar animales con color y demás. Y esta artista trabaja en digital todo animales, con unas iluminaciones muy chulas, con algunas luces muy 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 guays, algunos tonos así, o sea, luces de colores locos y así. Creo que está guay también seguir no solamente gente que dibuja retratos o gente que dibuja personajes estilo cartoon, sino un poquito de variedad. Y también está bien practicar un poquito de variedad para todos, porque de todo se aprende y de todo lo puedes aplicar a tu movida. Y nunca sabes cuándo vas a querer dibujar un retrato con un bicho volando o con un lo que sea, o con un capitol del románico con una iglesia bizantina. Está muy recomendable. Vale, siguiendo con el tema de animales, ¿vale? La artista anterior era de animales realistas, pero este en concreto, que se llama Ross, en Instagram se llama Coteri.ink. Es un tío que trabaja un estilo medio cómic así, sí, cómic, cartoon a su movida, a su rollo. Y son todo animales personalizados, o sea, personalizados personificados, digamos, ¿no? Animales con cuerpo de persona y con rasgos de persona y demás, ¿no? Entonces, mola mogollón porque es como que se ha creado su propio universo de personajes así, humanizados, y hace cosillas movidas suyas de estilo cómic y tal. Y ahora en concreto está haciendo un Kickstarter donde va a sacar su libro, su nuevo libro. Entonces la gente puede comprarlo por adelantado y si el Kickstarter llega a una cantidad de dinero, el libro se lleva a cabo. Y entonces cuando se lleve a cabo cada persona recibe su libro, como el que os enseñé yo de The Art of Lois. Entonces yo este tipo de cosillas hace tiempo dibujé un cómic con mi amigo Edu. Dibujé un cómic de este estilo con personajes así animalizados, animales humanizados y tal. Y es muy difícil y también me recuerda al cómic de Black Shad, creo que es. Este tío tiene un estilo así cómic muy suyo, muy guay. Y pues nada, mola mucho, os lo recomiendo que le echéis un ojo. El quinto artista es Andreu Hem, que se llama igual en Instagram, Andreu Hem, Andreu Hem. Y es un tío que tiene un trabajo que es, yo diría que es digital esto. Ah, pues no, dibujan tradicional. Parece digital pero lo tiene, porque utiliza lo mismo, colores muy saturados, muy intensos y tal. Pero tiene dibujos que son cuadernos. Con lo cual no sé si trabaja con óleo o con acrílico o yo qué sé, no sé con qué trabaja este tío. Pero es una pasada. Y además tiene unos personajes muy característicos suyos, que son así un poco como deformes, con las cabezas como redonditas y tal. Y trabaja unas gamas de colores que son una pasada, ¿vale? Yo este estilo no es algo que yo quiera trabajar, lo mismo que os conté anteriormente. No es un tipo de ilustración que yo quiera trabajar. Pero a nivel de gamas de colores, de composiciones, de temáticas y demás, me parece que es muy interesante este tío. Sobre todo, eso, las gamas de colores es que son loquísimas y cómo utiliza los colores. Me parece una burrada. Así que nada, Andreu Hem, muy recomendado también. Y por último, la última artista es Elisa Ivanova, que se llama Eleza en Instagram. Dice que es una artist and animator at Pixar Animation Studio. O sea, que es una tía que trabaja en Pixar Animation Studio. Con lo cual, esta tía pues ya de por sí es Dios. Así que nada, me mola mucho su Instagram porque tiene trabajos realizados a lápiz, a línea, con línea así finita y muy guay, muy, muy, muy guay. Y me gusta porque trabaja un estilo bastante guarro en el sentido de que es muy emborronado. Tiene muchos borrones de lápiz y manchurrones así sucios, digamos. Pero luego trabaja con la línea, que también es sucia, pero es que te saca unas ilustraciones increíbles, increíbles. Y luego tiene algunos trabajos a color también. No son personalmente un trabajo de color que me flipe, pero me gusta cómo combina un montón de distintos tonos, distintos colores y demás en una misma ilustración. Y que no tiene como mucho sentido realista, ¿no? El añadir esos tonos y tal, sino que es un montón de manchurrones de distintos colores, de un montón de tonos de distintos colores. Parece que no tiene sentido, pero luego funcionan muy bien y quedan muy, muy bonitos. Entonces me parece que tiene un estilo de trabajo muy chulo, un tipo de línea precioso y unos personajes súper bonitos. O sea, me encanta cómo trabaja los retratos y cómo trabaja los cuerpos en general. El tipo de línea que utiliza, las... O sea, es que es, no sé, lo veo como con una sensibilidad muy guay. Y tiene algunas ilustraciones que dices... ¡Wow! Todo es línea. Seguro que esta tía luego tiene trabajos más acabados en otros estilos y tal. Porque sobre todo si pone que curra en Pixar y así, pues debe tener otros estilos diferentes. Pero en Instagram en concreto tiene estos trabajos a línea y manchurrones de lápiz que molan mogollón. Así que nada, Eliza, Eliza, Eleza. Echarle un ojo, merece la pena. Yo creo que es un popurrí de artistas bastante completo, de distintas ramas, distintos estilos, distintos todo. Así que, bueno, pues yo creo que está guay. Y nada, os voy a dejar todos los artistas, todos los links a los Instagrames de esta gente en la cajita de descripción. Para que podáis ir directos a verlo y echarle un ojo a los que más os interesen y darles mucho amor a todos. Porque hay que repartir amor por el mundo. Eso sería todo, chicos. Que si os ha gustado el vídeo, dadle un like caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Mua!